Hola, hey, hey, doble en ti, jovarán, loco, guau, que pasa, fia, pato, loco, ey, oh, mira loco, soy feliz con poco y tu felicidad depende de los likes que tengas en las fotos, toto te lo palpo y me pongo como una moto llevo adidas diseñadas por yogi Yamamoto, yo soy camanón pero vengo de la isla, si te han follado a esa no se hemos follado a la misma por culpa de la droga, tengo caries en los dientes y si no te fias de mi, pues pregunta el cliente, os peto paleto, salí cerguero por patas a mi sos unas patatas, una pastilla de cheto, yo nunca falto el respeto, soy más de alguna patata pero tan corta tu mata que le gusta mucho el teto Get it money, quiero dinero, los gatos en ropita pa' lucirlos por el hierro la mano llena sellos como gitanos, contando cruzas comiendo jamón cerrado Get it money, quiero dinero, los gatos en ropita pa' lucirlos por el hierro la mano llena sellos como gitanos, contando cruzas comiendo jamón cerrado a tu piba conmigo el coño se la hace fombella, que si ella a mi me lo pide subo el debajo una estrella jugamos al pilla pilla con tu boquita y mis pollas, ya no puedo fumar porro, tengo mucha paranoia tus temas son iguales y los míos diferentes, el amor que siento por ella me mata lentamente llevo placa pero no soy como tú señor agente, la mía hierve si la pones en caliente como sushi, visto Gucci, Mario Yoshi, quiero tu pussy, Lucy andame pa' acá y acaricia mi pelo mientras cuento dinero Posdata, venga aquí Get it money, quiero dinero, los gatos en ropita pa' lucirlos por el hierro la mano llena sellos como gitanos, contando cruzas comiendo jamón cerrado Get it money, quiero dinero, los gatos en ropita pa' lucirlos por el hierro la mano llena sellos como gitanos, contando cruzas comiendo jamón cerrado Get it money, man Abogance, contando cruzas La mano, la mano, quealer.. How about this file? ich da$HA 6 6 6 7 6 7 8